El próximo 1 de abril será cuando se abra el plazo para inscribirse en un curso muy especial. Y es que la salud mental cada vez entra más la atención de la sociedad, pues su cuidado es esencial. Por eso es necesario prestar las herramientas imprescindibles a los cuidadores y profesionales del sector, además de a los propios afectados. Por este motivo, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en colaboración con el Hospital Universitario Infanta Sofía, organiza una nueva edición del curso de formación a gente de apoyo mutuo. La Delegación de Salud quiere centrarse en aproximar conocimientos y que las experiencias y vivencias de las personas que hayan sido pacientes o hayan acudido a los recursos médicos de salud mental, las compartan para que el grupo normalice y asimile diversos puntos de vista. Se trata de una metodología de trabajo importante para el proceso de recuperación, pues el empleo de agentes de apoyo mutuo es un gran avance y reduce el número de recaídas de estas personas con malestar psíquico. El periodo de inscripción estará abierto hasta el 19 de mayo y para más información se puede llamar al Centro Municipal de Servicios de Rosa Luxemburgo, al 91 6540822 o al Centro de Salud Reyes Católicos de la Avenida de España, preguntando por Lorena O María en el 91 6519941.